Hola, Juli, ¿qué te anda pasando? Estoy muy triste. ¿Por qué? Porque hace dos meses, tres meses, no me da la batería de mi silla. ¿Que no qué? Que no me da la batería de mi silla hace dos meses. Bueno, ¿y qué querés decir vos con respecto a eso? Que estoy bastante triste porque me quedo todos los días encerrado acá en mi casa, usando mi teléfono, viendo telos, diciendo y no puedo salir afuera a jugar, soy un montón, no salgo afuera. Quiero jugar con mis hermanos, quiero salir, disfrutar el aire, estoy todo el día encerrado. Y cuando salgo afuera, la paso mal porque estoy quieto, no me han dado nada. Bueno, ¿y qué querés decir a la gente que te tienen que entregar la batería? Que por favor me la entregué pronto porque estoy sufriendo mucho. Por favor. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!